¿Qué es esto que me siento? Si quieres vivir, estoy conmigo Ah We've come too far To give up Ya aquí estamos tomándome un matecito Nunca mejor en el día de hoy Mi mate, miren, el EU87 de Televisión Canal 11 Un día como hoy Justamente que tendría que ser el día del trabajo de la televisión Porque fue cuando se hizo la primera transmisión De televisión En la Argentina por argentinos Nosotros seguimos compartiendo esta mañana Estás informado ahora a través de internet Para todo el mundo, impresionante Y desde el living también para todo el mundo Las chicas con temas más importantes Que tienen que comunicar en el día de hoy Así es, Manu Estamos precisamente con nuestra columnista de prensa Del Ministerio de Ciencia y Tecnología Gina Chapa, bienvenida nuevamente Con buenas noticias Estamos con buenas noticias, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Muchísimas gracias por el espacio, como siempre Estuvimos con un par de acciones Esta semanita atrás Una es la Expomisión 2016 Que se llevó a cabo en Río Grande Donde expusieron Hubieron exposiciones Hubieron conferencias Muy interesante en cuanto A emprendedorismo Para los chicos Se dividieron como en tres etapas El día Esto fue jueves, viernes y sábado El día jueves fue para los chicos De nivel inicial y primario Ah, qué lindo El día viernes para secundario y superior Y el día sábado abierto a toda la comunidad Muy bueno Estuvimos ahí con un stand Del Ministerio de Ciencia y Tecnología En donde presentamos Presentaron los chicos en realidad Un brazo robótico de la UTN Que nos prestaron el brazo robótico para poder exhibirlo Que lo utilizan ellos en la universidad En, bueno, todo en lo que es educación, ¿no? Para mostrar un poco lo que hacen Y después de energía renovable También hicieron una especie de muestra De energía renovable Utilizando el sol Ah, muy bien Con placas fotovoltaicas Muy lindas ¿Cuál fue el balance de esta exposición? Se lo tendríamos que preguntar al secretario Que está llegando al día de hoy Que a puesta de viaje Ahora vamos a contar Que es la segunda parte Está llegando el secretario de Río Grande Él estuvo los tres días allá Con Fernando Temar y Carolina Perdón Rodríguez Lorena Rodríguez Que son personal del Ministerio Y estuvieron trabajando muy fuerte Desde, bueno, desde el martes Ya estaban preparando todo Pero qué lindo que esto Se pudiera hacer Desde los más chiquititos Hacer esta expo Para que los más chiquitos Y los más grandes Todos pudieran disfrutar, ¿no? Porque Se imaginaba con el brazo robótico Todos fascinados No, todos fascinados Las fotos están Todos los niños alrededor Del brazo robótico Encantados Están mirando con sus caritas Genial Qué lindo Bueno, y hablando justamente De lo que acabas de mencionar Está El Ministro está volviendo Volviendo Porque está en Francia El Ministro estuvo Sí, estuvo de viaje Primero fue Al evento Del CIEFAP Que es el Centro de Investigación Científico CIEFAP Centro de Investigación Forestal Andino Patagónico O algo así Bien Andino Patagónico Estuvo La Región de Brest Proyecto de Cooperación Proyecto de Cooperación Que en realidad es fomentar El intercambio Entre las regiones Por eso se realizó Este viaje Fuimos invitados A la Semana de la Ciencia Y la Tecnología de Mar Fue el Ministro Fue el Ministro Mar alrededor de la Provincia Se pueden llegar a lograr Muchísimas cosas Hay que ver Qué de todo Es lo que surge De este intercambio Entre investigadores Científicos Autoridades Gubernamentales Y esta es la primera acción Que se realiza En el marco De este convenio De colaboración Es la primera acción Esta invitación A la Semana de la Ciencia Y la Tecnología de Mar Bien Sí, aparte Importante Porque justamente Como decís vos Estamos rodeados de mar Trabajar en conjunto Con ellos Me parece Un puntapiés fundamental Para empezar a aplicar Nuevas tecnologías Que probablemente Ellos estén desarrollando Y lograr Explotar al máximo Los recursos Del territorio Me parece Que tenemos que aprovechar Todo lo que Nos da el territorio Ellos en Brest Son Son una región Muy fuerte En todo lo que es Desarrollo marítimo Y Bueno Ver en este intercambio Que surge Creo que puede surgir Muchísimas cosas Para el futuro Y también una propuesta Que también esté abocada Al turismo Porque como decimos Siempre está todo relacionado Claro, sí Todo tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo Más allá de que sea La cartera propiamente dicha De ciencia y tecnología Creo que más allá De los avances Que se puedan dar También el turismo Va a ser una herramienta importante Y como es un proyecto De intercambio Y a Miriam Siempre le gusta saber Qué va a pasar a futuro Ah, bien Tú eres futurista Ya me conocí Futurista Van a estar llegando Se prevé al menos La llegada para el mes De noviembre El mes próximo De la gente de Brest Ah, muy bien A la provincia Qué bueno Como para terminar Este intercambio En noviembre En noviembre Van a estar por acá Así que para el mes Que viene Tengo varios Varios temitas Para chusmear Qué lindo Y aparte vamos a ver Si nos traemos Bueno, si podés Mantenlos en el piso Sería fantástico Poder dialogar con ellos Y bueno, ver Qué opinan De la otra parte Porque uno siempre sabe Cuando se trata De estos convenios De colaboración Uno siempre vive Lo que le pasa a la provincia Pero no lo que pasa En el otro país Así que sería interesante El intercambio cultural Es muy bueno Es muy positivo Para enriquecer a la provincia Y fortalecerla Que son tan fuertes Claro El ministerio está trabajando A full entonces Estamos con muchísimas cosas La verdad que ¿Y qué otro proyecto Así en cartera? ¿Se puede anunciar algo más? Así, bebé Estamos, bueno Con lo del bracito Que les comentaba De robótica El bracito se llama D2 Tiene nombre Y está Lo mostramos Digamos en el marco Del proyecto de robótica Que ya está abierto De las líneas Del Consejo Federal De Ciencia y Tecnología Pueden ingresar Como siempre digo A nuestra página web CIT.tierradelfuego.gov Con Bcorta.ar Y ahí van a estar Todas las convocatorias Entre ellas Esta de robótica Para educar Ah, muy bien Y eso es importante Porque siguen En vigencia Los créditos Para quienes Que necesiten O los préstamos En realidad Para que puedan Avanzar En ciertos proyectos Esto sigue vigente Y continúan ¿Se ha volcado la gente? ¿Cómo están? Son convocatorias En realidad Permanentes Así que se pueden presentar Tienen siempre Como un plazo estimado De cierre A fin de año Para cortar el año Pero estamos presentando De hecho Presentamos ahora Tres proyectos La semana pasada Estuvimos presentando Ideas Proyecto De las convocatorias De ACETUR Que son las de turismo De museos Sitios arqueológicos Paleontológicos Y una de TEM Que son las municipales Así que hicimos El cierre El cierre No, la presentación En realidad De las ideas Proyecto Vamos a ver Que surge Fueron enviadas Al Consejo Federal Así que Esperando la respuesta Claro, ahí se evalúa Y vuelve ya Con la respuesta Siempre son proyectos Abocados a la cartera De Ciencia y Tecnología Tienen que estar relacionados Con esta área Siempre relacionados Con Ciencia y Tecnología Y con una fuerte connotación Como les comentaba La semana pasada De innovación De innovación Siempre Sí, sí, sí Y recordar que el Ministerio Brinda asesoramiento Siempre Brinda asesoramiento Está todo el equipo técnico Ahí presente Todos los días Para que se puedan acercar Y poder ayudarlos En lo que En lo que están necesitando Y Las dudas que tengan También poder evacuar Bien Y las dudas Se pueden consultar A través de la página Aquella persona Que quiera participar De este proyecto Que tenga la idea Puede ser un grupo O persona Puede ser En realidad Siempre tienen que estar Buscar a alguien Del ámbito científico Tecnológico Puede ser el Cádiz Puede ser también Alguna universidad Por lo general Son empresas consolidadas Las que presentan Digamos Las que presentan Los proyectos Bien, esto es bueno aclararlo Porque por ahí Uno escucha la entrevista Y piensa que puede ser Con solo tener un proyecto Innovador O estar relacionado A la ciencia Puede participar Pero esto es bueno aclararlo Sí, sí Está acá toda la página Es ideal Sino que consulten De todas maneras Las consultas Está al correo electrónico Ciencia y tecnología Arroba tierradelfuego.gov.ar También Y si no Al teléfono Del ministerio Desde acá de Ushuaia 445-399 También pueden Pueden consultar Ahí O acercarse Estamos en la sede De Cuánip Donde era el antiguo Banco de Tierra del Fuego Ah, mirá Se han acercado La semana pasada Un par de personas Recibieron el asesoramiento En ese momento Estaba el secretario Emiliano Olmedo Que es quien estuvo trabajando Ahora en la expedición De Río Grande Y asesoró a la persona Se fueron muy contentos Esperamos que vuelvan Y que vuelvan con alguna idea Y los podamos orientar La universidad Tanto la nacional De Tierra del Fuego Como la UTN Trabajan fuertemente Con los proyectos Así que Nosotros los podemos Asesorar Para que puedan Acercarse ellos ahí Y desde ahí Surge quizás A través de la universidad Del proyecto Puede ser una persona Que vaya con la idea Y lo presenten A través de la universidad Tranquilamente Bien, bien Recordamos entonces Donde queda la sede Sí, sí, por favor Interesante Cuánip 666 Es donde era La antigua sede Del banco de Tierra del Fuego La que se mudó A una cuadra y media más Bueno, muchísimas gracias Gracias Gina Vamos a venir Con toda la información Que trae el ministro De bien lo que pasó En Francia Así que vamos a esperarte Con los brazos Aguantelina Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Marlo tiene más info Nos va a decir Que viene el próximo bloque Hay un tema Vamos a ver Nos ataña a todos Efectivamente Nos iba a destacar Realmente cuando se creó La provincia de Tierra del Fuego Jamás nos hubiéramos imaginado Que algún día Tierra del Fuego Iba a contar con un ministerio De ciencia y tecnología Para trabajar En tantos y diversos temas Que tienen que ver Justamente con la adaptación A las nuevas tecnologías Y sobre todo Justamente a los nuevos descubrimientos De la ciencia Maravilloso Y si quiere más Luego de la pausa Está con nosotros La doctora en psicología Lilian Burlando Quien va a hablar Hoy Nunca Mejor que nunca Para hablar justamente De la violencia Y al respecto De esto Bueno Nos va a dar Una muy buena data Para tener en cuenta Justamente La forma Y la manera En la cual Esto se puede llegar A resolver Hacemos la pausa Y volvemos No se olvide Hoy Hasta las 11 y 30 Nada más Hacemos la pausa 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 Dónde Más Hace Hacemos la pausa Ya No por Estaba Quiero S Hacemos la pausa Ad controlar Mi Cuando T Onto In Tu